Oración a la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo Dulcísimo Jesús, Hijo de Dios vivo, Dios y Hombre verdadero, Redentor de mi alma, por el amor con que sufriste, Ser vendido de Judas, preso y atado por mi salvación, Ten misericordia de mí. Benignísimo Jesús mío, por el amor con que padeciste por mi alma, Tantos desprecios, irrisiones, negaciones y tormentos en la casa de Caifás, Ten misericordia de mí. Pacientísimo Jesús, por el amor con que por mi padeciste tantos falsos testimonios, Afrentas, injurias y acusaciones falsas en la casa de Pilatos, Ten misericordia de mí. Mansísimo Jesús, Jesús de mi alma, Por los desprecios, escarnios y burlas de la casa de Herodes, Por los azotes, corona de espinas y mofas, Sangrientas y condenación a muerte de la casa de Pilatos, Ten misericordia de mí. Piadosísimo Jesús, Jesús de mi alma, Por todo lo que por mí padeciste en tu adorable pasión, Desde la casa de Pilatos hasta el monte Calvario, Donde toleraste por mi amor el ser crucificado, Para que yo me salvase, Ten misericordia de mí. Oh Jesús, ten misericordia de mí. Oh mi buen Jesús, Ten piedad y misericordia de mí. Amén. En este viernes santo, Que cada uno de nosotros, Podamos acompañar, A nuestro Señor Jesucristo, En su dolorosa pasión, Por la cual, Él nos salvó, A cada uno de nosotros, Comparte esta oración, Especialmente con aquellos, Que están, Faltos de fe, Faltos de la confianza del Señor, Y que muchas veces, Olvidan, La muerte, De nuestro Señor Jesucristo, Que Él murió, Por amor, A cada uno de nosotros, Comparte con tus amigos y familiares, Esta oración, Para que a ellos llegue, El amor misericordioso, De Cristo Jesús, Si te puedes suscribir, A este canal, Suscríbete, Para que diariamente, Puedas recibir, Una oración diaria, Dios te bendiga.